Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Kutkos Armagedon con Flash Y en el día de hoy estamos en Pinturrillo Y solo que sea un poco paciente hasta que comience la partida y listo ya comenzó Flash, puedes comentar acerca del dibujo que vamos a ver a continuación por favor Aquí vemos los dibujos más acosiantes del mundo, más mejores No, no es un vehículo No, no es un vehículo ¿Qué es esto? No sé si es una rueda o son dos ruedas mejor Camión, caterpila, caterpila A todos le adivinamos camión, ¿en serio? A ver, ¿qué será este objeto que va a dibujar? Abelto, Dolorico, Juli... Bueno, ¿qué nombre es raro? No importa A ver, ¿qué nombre es dibujador? ¿Qué es el nombre más raro del mundo? No, de hecho mi nombre es el más raro creo Pero ya no importa Eh, sigamos A ver, ¿qué es esa cosa? Eso sí, no tengo ni idea A ver, déjame pensar... Libra Termina con la... Libra Libra, lo sabía El chico lo estaba escribiendo, ¿sí? Pero fue porque me escuchaste ¿Por eso lo hiciste? Aprovechando los atajos Aprovechemos este receso para que hagas una de tus promociones Vamos, dale Libra, el lunes del futuro está siendo un éxito En todo el mundo lo puede visitar En las líneas de más cercanas ¿Qué pasa cuando alguien te lanza una flecha? En un juego... Roll Te mueres Estás... Supongamos que como tú juegas League of Legends Me estás diciendo Tú lo que haces cuando te lanza una flecha es... ¿Qué es lo que hace cuando te lanza una flecha? Tú te... Mubres Vamos, sin ánimos, busca Sin ánimos de cubrirse Tener Muy bien Ahí está Además que les escriba ahí Bueno, no se entiende mi letra, pero... Yo lo intenté Cuando te toques lo haces en forma de anécdota, ¿ok? Si te toca Vale forma de anécdota O sea, dame pistas, por favor Ahora vamos a hacer un... Pareces un ancianito, ¿sabes? Con esa voz Un ancianito que estoy... Abuelito Empieza con T Pero, dame una pista Sirve para... La acción... Yo te he dado toda la acción ¿Para qué sirve? Sirve para... Llevar cajas Aaaa... Que ciego... Solo tenía que leer allá, el otro está escribiendo la respuesta Observar... Persona... Ehh... Vamos... Persona... No, tampoco... Cien... 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 Ah, ya se... Chist... Tambien... Señalar, señalar... O sea, wow... No sabía que esa palabra existía. ¡Ah, ya, ya! Enseñar, enseñar, enseñar. ¿Enseñanar? ¿Por qué pones enseñanar? No entiendo. ¿Qué escribes doble N? El loco el más raro del mundo. Enseñanar. Matar, ruborizar, culpabilizar, culpabilizar, culp... Ay, culpar. Culpar. Ay, no se entendía ese dibujo. No, no, no. Report. La siguiente reportamos, ¿ya? ¿Gobdog? ¿Según tú qué es eso? ¿Pero salchicha? No. ¿Pero salchicha? ¿Qué es? A ver, ¿existe en tu país? Salchipapa. No, sí, sí es eso. No. ¿Cómo se llama? ¡Sueño! Bueno, no creo que se llama. No. Pequepe... Es... Pestañear. Pestañear. Pesadilla. Ay, ¿cómo se le ocurre que vamos a adivinar de una persona? No ha especificado el muchacho. No, simplemente el dibujo, Blas. Parece una mesa. Creo que es una mesa. ¿Confirmamos? Parece que no es una mesa. Es una cama. ¿Qué es una cama? No. Pero tampoco. Ah, ya sé. Ahí está. Lo escribí más rápido que tú. Pero... ¿Quién iba a saber que era una almohada? Almohada. ¿No sabes cómo se escribe? Flash, ¿no sabes cómo se escribe? A ver... ¿En serio? A ver, escribe Flash. Flash, vamos. No me decepciones. ¡No! Almohada, todos. En serio. Nadie más sabía escribir almohada. ¡Qué increíble! Eso es lo que pasa cuando abrevian mucho las palabras. Por eso es mejor escribir completo. A ver, ¿qué es eso? Olaf. Digo, Olaf. Me estoy confundiendo. Antes estábamos hablando con Olaf, pero me he confundido. Me he confundido. Me he confundido. Lo siento. Lo siento. Vamos, Flash. Di palabras conmigo. Vamos. ¡Probarse! ¡Pero pusimos probarse! ¿Qué puse? ¿Qué era probarse? Yo puse probándose. Los demás creo que se han quedado dormidos. No completan, ¿no? Mira, ese no lo escribe con C, ¿ves? Es bien malo. Lo he escrito con C, por eso lo he hecho confundir. Es con S. Ni yo sé. En Cognita. O sea... Me he equivocado. Me he equivocado. No. No. Me he equivocado. Es que no sé que es trajeado. ¿Ves? Flash, ¿no piensas completar? Está muy difícil. Otro level, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, dame. Dame una pista. Habla mí un poco. Una. Dame un acertijo. Ah, ya. Pero... ¿Cómo me puedo equivocar? Me ha apretado doble C. Eso ya no es culpa mía. Es lo mismo que tú dibujaste, ¿te acuerdas? Se parece a tu dibujo de las pesas. Y luego salió un carrito. ¿Ves? Mira, te dije que salió un carrito, ¿eh? Te dije que salió un carrito. No, tú lo hiciste, ¿te acuerdas? Tú lo hiciste. Te tocó a ti. Flash. Listo. Ay, por favor. ¿En serio? ¿Por dónde parece un tractor? ¿Sabes que escuché lo que dijiste? Es que a ti te gustan los juegos de granjeros. Lo adivinaste porque te gustan los juegos de granjeros. Solo por eso lo adivinaste. Yo no le di la forma. Yo creí que era un auto que se le estaba cayendo a la parte de adelante. Por eso no lo adivinaba. Ahora va a dibujar. Esto es muy difícil, por cierto. Cuando tú juegas un juego siempre te aparece... Ay, chabón. Este símbolo. ¿Una cuerda? No, no es una cuerda. Vamos. Ustedes pueden. Cuando tú comes un champiñón. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. No sé si me sale a lo que pienso ahorita, pero... Voy a dibujarlo aquí. Con mi... Táctilo, wey. A ver... Vamos, ¿qué significa? ¡Cham! Se me fue la mano. No, este es un... No, este es un... No te contestes, tú no lo concentras en el corazón. Un corazón. Ponte a cantar algo, a ver. Este es el dibujo más... 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 Delgazado del mundo. Lo que estoy haciendo acá es un trololo, por cierto. ¿Qué hará? Este es un trololo. En serio, no creí que se me fuera el dibujo. Es vida. Vida. No puede. Vida. Eso era. No parecía vida. Entonces, ¿qué parecía? O sea... Un corazón en muchos juegos. Te di la pista. Te di la pista. ¿Qué hará eso? ¿Te preocupa de descansar? ¿Camilla? ¿Mesada? 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 ¿En serio? ¿Mesada? Bueno, bueno. Camilla. Camilla. ¿Cama? ¿Pues? ¿Recámara? ¿Ni siquiera sabía que se escribía así? Sí, pero bueno. Siempre se aprende algo nuevo. Ya. O sea, no sabía que Hamaka comenzaba con... Bueno, de hecho, ni siquiera sé si lo sabía. Ahora sí sé, pero... No me acuerdo si sabía o no sabía exactamente. Pero bueno. Gente, así que nada más os dejo el vídeo. Flash, algo que quieras decir, comentar. Bye bye. Bye bye. Bueno, así que... Bye bye. Chau chau.